Elito para los de Arifés, las dos de las ciudades no olvides, para cuatro veces de época mejor que te olvides. Yo quiero agradecer mi nena el sol, que la puerta de gente es oración. No dejaré a coste, te quiero hacer un papel, para tener que con los dedos de un minuto. No necesitas heridas de la noche, cuando miras bien yo. No necesitas herido de la noche. No necesitas herida, que el fina te pareíz de que se quede por mayor de otro lado. No necesitas herida, que laise de la noche es el amor, pero no necesitas herida. ¡Vamos! ¡Que coño le pasará! ¡Que ya no salga a volar! ¡Nas le dejo con la pluma! ¡El relente de la luna! ¡Me volvió loca el sonido! ¡De las gotas de los tíos! ¡Cuando empieza la carrera! ¡La Rosa de Olimpo! ¡Si a la hora tenéis una carrera! ¡Seguirá a ser con la luna! ¡La Rosa de Olimpo! ¡Eva el baño del Pino Onchón! ¡A la verdurón! ¡Que queremos más que nadie pase. ¡Seguirá a ser con la luna de los tíos! ¡Seguirá a ser con la luna! ¡Que coño le pasará! ¡Que coño le pasará! ¡Felio nos gusta! ¡La viejero! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!